Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo código de averías, en esta ocasión del 384, para nuestra caldera de base y roca, Novanos Platinum. ¿Con qué tiene que ver este código? Bueno, pues con llama parásita. ¿Por qué nos puede estar pasando esto? Bueno, ya hemos visto en diferentes ocasiones que tenemos que revisar válvula de gas, sonda ionización, importantísimo, el electrodo, que esté todo correcto, los cables que no estén pelados o dañados, no estén haciendo la llama en un lugar inadecuado. Vamos a comprobar todas estas cosas, las tomas a tierra, las polaridades, muy importante, y probablemente vamos a solucionar este problema. ¿Vale? ¡Chao!